Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. El turismo nacional se caracteriza por la lucha que se da en pista en cada puesto. No importa si es el primero o el último, pero se corre bien o hay excesos innecesarios. Acá en el TN se corre así, es decir, apretado, chapa, pero creo que fue una serie limpia. ¿Qué opinan tres pilotos que llegaron a la categoría? Se lo rompen todo, hijo. ¿Qué pasa, Pato? No se quiere romper tanto los autos así. A veces mucho choque innecesario, mucho trabajo para el chapista que no tiene sentido, pero bueno, así es el estilo. No te perdonan por ahí demasiado en exceso. No es que te perdonan o no te perdonen. El tema es que choquen al pedo, que rompan todos los autos, no se rompen. Porque ni siquiera te pasan, porque es un circuito muy trabado. Entonces, obviamente, si yo quiero chocar al de adelante de la misma manera que chocan ellos, cuando el de adelante frena, yo voy y lo choco. Pero hay que frenar para doblar. Y esta gente no... hay mucho, no digo todos. Por lo menos algunos de los que me anduvieron atrás, no entiendo para qué rompen tanto los autos. Es obviamente más friccionado que por ahí otras categorías, pero mientras los toques sean de costado y no perjudiques y no saques al otro de la pista, creo que vale. Él estaba enojado porque le habían pegado dos o tres veces atrás. Y eso sí, eso en ningún tipo de categorías debería admitirse. Por eso creo que estaba un poco calentito el pato. Y así, hay que correr distinto. Te tenés que acostumbrar y, bueno, pensar de que el auto no es tuyo. Estos muchachos chocan mucho, dijo el pato. Y hay que acostumbrarse. Y también decía Chiriano, acá se corre así. ¿Se corre distinto? Lo que pasa es que los motores son todos tan diferentes que en distintos lugares de la pista tenés mejor auto que el que va adelante y el que está atrás te viene chocando. Es constante. Lo estás justificando. No, no, no. Yo trato de no hacerlo, pero cuando alargas entre los 20, de 20 para atrás es difícil. Es difícil avanzar y, bueno, llega un momento en la ansiedad que te hace que ir para adelante, ¿no? Bienvenido a los muchachos, Manuel. Uf, sí, sí. Yo le avisé al pato, pero bueno, se ve que lo tenía que vivir en carne propia. Hay muchos choques. Por ahí está acostumbrado más al TC que se respeta un poco más. Son autos más grandes, autos más difíciles de, por ahí, de empujar de atrás y esas cosas, ¿no? El TC apenas te lo tocas a uno, lo girás. Y acá no. Así que acá vale todo. Y hay muchos que frenan con tu auto y, bueno, se tiene que ir acostumbrando o tratar de ir a andar un poquito más adelante para no encontrarlo. Salirse un poco de la pelea, ¿no? Un poco como Agustín deberá acostumbrarse a partir del domingo que viene en el Super 8, que vuelve. Sí, vuelve el Super 8 y a 4. Casi nada. Va a ser divertido. A veces el TN parece un Super 8 de Super TC2000, no ahora que vuelve con esta modalidad. Lógicamente. Pero el toque de atrás yo creo que no se justifica. En eso le doy la derecha al pato Silva. Sí, porque no te lleva nada. Es romper el auto y no se... Es normal, dicen ustedes. Está bien, es normal. No se justifica el choque de atrás. ¿Qué sentido tiene? El choque de atrás y correrte de lugar, eso no se justifica. Pero bueno, hay veces que vienen tan pegados en el TN. Y aparte en esas curvas tan lentas de San Jorge, uno frena, el otro frena más un poquito antes. Y hay alguno que por ahí quiere frenar en el mismo lugar y te lleva puesto. Sí, San Jorge ayuda un poco. Al que vino la barría hay un solo frenaje en la curva Luis Landricina. Creemos que ahí, llegando tan rápido, nadie querrá hacerse Tarzán ni mucho menos. Y está tan cerca de los box, está todo cerquita ahí en San Jorge. Está bárbaro para que te vean. A ver, la final de la clase 3, la repasamos. No largaba finalmente Okulovic, ¿no? Claro, un tema con el soporte de la bomba de aceite, que lo sorprende en la grilla de partida. Ahí estaba el cajón, el lugar vacío, el quinto. Y ahí estaba. Emanuel, por fuera buena partida, como en la serie también, eligiendo otro sitio de Sebastián Gómez. Casi entra, ¿eh? Terrible. Peleando contigo, Guillermo, a la par. Sí, casi te supera, Guillermo. Sí, sí, yo iba por Emanuel y de golpe veo que iba a quedar tercero y dije, no, mejor me quedo segundo otra vez. Porque largaste mejor que Emanuel. Traemos parecido. Traté de ir a buscar a Tijeras y cuando iba a abrirme un poco veo que Gómez venía como un tren. Quiero puntualizar lo de Emanuel Ternilla, que pasó cuatro autos en la serie y le sirvió eso para una posición mucho más avanzada que el puesto 21 que había obtenido en clasificación. Y después hizo una coherente final para sumar bien, ¿no? Golpazo de tuero, ¿no? Insólito. Qué cerquita. Yo no sé si alguien dio una imagen así alguna vez. Increíble, las colas de los autos y la forma en que lo destruyen los dos. Lo que pasa es que el auto de Gómez está frenado en ese momento, entonces... Está frenando como corresponde y Esteban descontrolado, cola con cola, ¿no? Cuando aprieta el freno Esteban, se ve en la cámara a bordo, aprieta el freno, se le rompe el pedal de freno, se va el freno para abajo y se ve que le bloqueó solamente el freno trasero y por eso lo gira. Ese es el motivo por el que el auto gira. Claro. Ahí va en Trichelli que había sido tocado por Viana y Cohen que no tenía nada que ver y el abandono para ambos, ¿no? Bessone ligó también un poquitito por parte de Lambiris. Sí, sí. Ahí está, Tito con sus juveniles 58. Y teñó con Mitsubishi, ¿no? Sí. Le quería sacar el paragones. Le quería arrancar Lambiris. Qué guapo. Ahí va Otero. No le alcanza la pista. Otero con la Rauri. Sí. Y aquí se motiva uno de los tantos autos de seguridad que hubo. Solo, Tito, ¿no? Sí, aparentemente sí. Sí. No sé si recibió algún rocecito de atrás. ¿Cómo llegaron los autos hacia el final? Vos hiciste una última vuelta en la serie, Emanuel, de película, pero ahora el compromiso era más largo. Con lo justo, creo. Sí. Se desgasta mucho la goma en San Jorge. Empezás a patinar y cuesta frenar. Y creo que llegamos todos con el justo. Sí, es una carrera siempre exigente para las gomas. Muy exigente. Agarran temperaturas. El circuito es muy abrasivo. O sea, no hay grip, nada. Y cuando las gomas empiezan a levantar temperatura, se hace inmanejable, pero tanto de trompa como de cola. El auto viene en el aire, prácticamente. Cero especulación, Guillermo. Fuiste todo lo que pudiste, ¿no? Fuiste todo lo que pudiste. Para nada, para nada. Lo fui a buscar de entrada. Bueno, no se pudo dar, pero siempre cuando lo venía agarrando, o había un pescar, o me sacaba una pequeña diferencia otra vez. Y bueno, no fue posible. Sereno festejo, Emanuel. El campeonato está aquí otra vez. No, no. Estaba un poco amargado porque vi el golpe de Esteban, lo vi por el espejo en el momento. ¿Lo llegás a ver? Lo llego a ver. Yo venía doblando y venía mirando por el espejo y veo esa bomba terrible. Y bueno, me imaginé lo peor de cómo había quedado el auto. Hasta pregunté cómo estaba Esteban y bueno, me dijeron que estaba bien, pero bueno, uno como que se queda pensando. Tal cual, tal cual. Y era para preocuparse el golpe. Sí, seguro, seguro. Y algo para puntualizar, ¿eh? Lo bien que aguantaron los tanques de combustible. Porque semejante golpe tanque contra tanque, a uno siempre le despierta la duda, pero son elementos de primera categoría y actuaron bárbaros. ¿Pensabas que tan rápido ibas a estar a 5 kilos nomás de cargar lo máximo para llevar todo el año, Emanuel? Y no, es difícil tener un arranque así de año tan bueno. Y más en el TN, como se ve que son carreras tan difíciles de subsistir en pista. Pero bueno, se dieron dos carreras lindas, sumamos y la idea nuestra a principios de año es tratar de sumar toda la mayor cantidad de puntos que se puedan sin pensar en los kilos. Y bueno, y así venimos. Esperemos en Olavarría llegar en la zona de kilos también, porque quiere decir que estamos en la zona de buenos puntos. Que se arregle el equipo ahora, ¿no? Para poner el auto con kilos. A ver, informe de Carlos Alberto Leñán Hijo, porque Campeones también estuvo en San Petersburgo, en el estado de Florida, en Estados Unidos, en la puesta en marcha de la categoría Indy, la Indy Car, y también la categoría Pro Mazda, en la que participa el argentino Nicolás Dapero. Con ellos estuvimos. En San Petersburgo, donde el día de hoy debutó el jovencito de tan solo 18 años recién cumplido, Nicolás Dapero, en lo que es el camino a la Indy, en la tercera división, en la Pro Mazda, el equipo del argentino Ricardo Junco, conforme tanto Nicolás como, bueno, también Ricardo, era su primera experiencia en un callejero, fue evolucionando, tanda, tanda, también en carrera, en definitiva, en el primer entrenamiento estaba un segundo y medio del mejor tiempo de la punta, y Nicolás terminó su segunda carrera a ocho décimas, lo que demuestra la evolución. Son dos décimos lugares para esta primera experiencia en el jovencito porteño, que, bueno, correrá su próxima carrera dentro de unos cuarenta días aproximadamente, cuando la categoría esté viajando a Alabama, en Birmingham. El equipo campeón ya ha estado aquí en el comienzo del campeonato de la Indy, hemos estado acompañando a Nicolás Dapero también con la Indy, y de esta manera tratamos de llevarle todo a la audiencia. Un cariño grande, chau, chau. Bueno, un fin de semana muy positivo acá en San Petersburgo, fue mi primera fecha del campeonato, lo venía esperando hace mucho, fue un callejero, algo nuevo para mí, así que, bueno, toda una nueva experiencia, y a seguir metiendo kilómetros, que esto va a ser en pieza. Acabamos de terminar la primera carrera del campeonato 2016 acá en San Petersburgo, como cada año, fue por ahí muy fácil para un equipo, la Indy Live, la verdad que no fue muy bien, Paul, segundo y tercer puesto en dos carreras, y en la Pro Mazda la verdad que no tuvimos un fin de semana como esperábamos, no pudimos tener los autos, esperábamos tener la clasificación, y bueno, es una pista muy difícil de pasar, así que a partir de ese momento se complicó el fin de semana, pero bueno, no podemos bajar los brazos, esto recién empieza, y vamos a dar vuelta la situación, así que habrá que trabajar más duro todavía, cabeza para abajo, y a pelearla. Así que bueno, desde acá, desde San Petersburgo, Florida, Estados Unidos, un saludo a toda la gente de Argentina. ¡Gracias!